La reciente información de nuestro país te la damos aquí, en Locomundo Internacional. Esto es Locomundo Internacional. Bueno, las autoridades dicen que no van a permitir el linchamiento de Zúcar Curi, pero bueno, no se trata de lincharlo físicamente, pero que moralmente quede como debía haber quedado destruido. Es un individuo que abusó. Hay grabaciones, hay videos. Yo he escuchado, yo he visto un video en el que está hablando con unas niñas. Este cuate le deberían de meter una lavativa de plomo derretido en el tercero. Oye, pero hay algunas niñas que sí les gustaba el vacilón, ¿no? Ay, cabrón, no puedes decir eso, no seas... Es que no puedes... Espérame, tú estás diciendo la palabra niñas o niños. Con un niño no te puedes meter, no seas asqueroso. Me refiero a unas niñas de 14, 15 años que ya... No, son niñas. A las niñas no dejan de ser niñas, así es que... El abusar de ese defecto que es la niñez es el peor de los delitos. Ay, yo no digo que no, pero algunas están de acuerdo. ¡Oh, qué la chingada! Es que rompele la madre, Lázaro, por favor. Te voy a hacer ya. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Locomundo. No, no se vayan porque va a haber madriza. Locomundo. Aún los días más malos, tienes sueltos buenos. ¡Vamos a poder, vamos a poder!